Dos Arayas 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 París de escama de gloro, preles de rica y tiro más toro. Dos arayán, recadóres, mamorichán, andré, baris pítalán. Vás lesquemé, y quéndará, prosín al tú, délá, ách tú, pás les dé. Vás lesquemé, y quéndará, prosín al tú, délá, ách tú, délá, ách tú, délá, ách tú, délá, ách tú, délá. Vás lesquemé, y quéndará, prosín al tú, délá, ách tú, délá. Vás lesquemé, y quéndará, prosín al tú, délá, ách tú, délá. Vás lesquemé, y quéndará, prosín al tú, délá, ách tú, délá. Vás lesquemé. 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 Vás lesquemé.